Es bonito, recibir una vida, creo que lo más lindo que puede haber es que es precioso. Para mí, como padre también, muy lindo. Como carabinero y como papá, una de las cosas más importantes que me ha pasado. La emoción es profunda y con mucho sentido, ya que estos dos carabineros, el sargento segundo Sergio Vargas y el cabo primero Jorge Serrano, fueron los responsables del nacimiento del pequeño Lucas, que ahora sostienen en brazos, pero esta vez en la maternidad del hospital Claudio Vicuña. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando al nivel 133 ingresó la llamada de un angustiado padre, alertando sobre la emergencia de su esposa y solicitando una ambulancia. El llamado también se hizo al SAMU, pero fue esta pareja de carabineros quienes primero llegaron al lugar. En calle Caupolicán, en Plasilla, en medio de la calle, se encuentran con la mujer a solo segundos de dar a luz. Riesgoso porque es una situación compleja, pero gracias a Dios y al conocimiento que tenemos, se solucionó en el lugar y la ayuda también oportuna del SAMU que llegó también, que lo pudimos enchecar, como se dice, en niños, sanos y salvos. Con emoción y orgullo llegaron la mañana de este miércoles a solo unas horas de haber asistido su parto al hospital a visitar a Lucas y su madre, Jennifer Tello, quien estaba feliz y agradecida de la labor desempeñada por estos funcionarios, quienes aparecieron en el momento justo y lograron en no más de dos minutos recibir al bebé y cortar con un cuchillo el cordón umbilical y luego envolverlo con unas oallas que las vecinas llevaron, entregándolo a la ambulancia del SAMU que posteriormente llegó hasta el lugar. Nací en la calle, carabinero me ayudó y ellos cortaron el cordón umbilical. De ahí llegó la ambulancia, me trajeron para acá, pero gracias a Dios salió todo bien y gracias a carabinero. Jennifer tiene 28 años y Lucas es el menor de tres hermanos de 7 y 2 años. No sintió el trabajo de parto, por esto la situación se dio tan repentina y sorpresiva, pero que tuvo un final feliz y con una gran historia. Afortunadamente las labores realizadas por carabineros están dentro de los estándares, ya que cuentan con la preparación necesaria y el bebé llegó en perfectas condiciones y se espera la visita del pediatra. En realidad ella llegó en buenas condiciones, un recién nacido de buen peso, de término, con un napgar impecable, 10, y en estos instantes está con su mamá, recibiendo todos los cuidados que le corresponden. Bueno, la condición fue evaluada en forma normal después de la recepción del recién nacido. Hoy día, como dentro de las medidas que le decía la subdirectora, se va a notificar al pediatra que pasa la visita para que le haga todas las notificaciones respectivas. El capitán Diego Rojas, subcomisario de San Antonio, llegó junto a los dos funcionarios y destacó el profesionalismo de la pareja, junto con felicitar a la madre de Lucas y reiterar el compromiso de la institución con quien requiera, en cualquier tipo de situación, su ayuda. Nuestros carabineros, que están capacitados en diferentes áreas, también en esta, pudieron llegar oportunamente y ser un aporte para traer esta nueva vida al mundo, para que vean la multifuncionalidad que tenemos los carabineros y la capacidad para actuar en todos los escenarios y las posibilidades que podemos ayudar a la gente. El sargento segundo Sergio Vargas y el cabo primero Jorge Serrano, con 23 y 8 años respectivamente en la institución, guardarán con orgullo y satisfacción lo vivido a la madrugada de este miércoles, donde como padres y funcionarios tuvieron la maravillosa experiencia de ser quienes ayudaron a una madre a dar a luz, experiencia que Jennifer tampoco olvidará y de la cual Lucas también se enterará en un tiempo más.